¡No, no, no, no! Es inevitable que cuando uno quiere algo con fuerza, y lo está sintiendo de lo más profundo de su corazón, vaya a buscarle su deseo, o sea, a conseguirlo. ¿Se calen ya? ¡Vos! ¡Vos! Atención, por favor, Club Deportivo Cisne Torre de Control. Club Deportivo Cisne Torre de Control. ¿Se puso? ¿Se puso? ¿Se puso? ¿Se puso? ¿Se puso? ¡Vacana! Si no lo eres de plaza, no puedo imaginar cómo sería estar contigo. Yo no puedo notarte más de lo que es con mi edad. Pero es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás. Es inevitable, yo soy culpable, responsable de no haber esperado y mirándose más. No estoy mintiendo, no estoy confiando. Es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás. ¡Vamos! 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 Grupo Juvenil Tirahuitmo Ponte. Por la calle Nº 8, Sebastián Cortés, Jesús Gamboa, Sociedad, Esportiva, Real Círculo, Labradores y Puerto de Sevilla. Y por la calle Nº 9, Alejandro Cuadros, Noé Vila, Subral Tolugo. Venga la hostia Venga, venga, venga